Por ese motivo, es fundamental esta reforma en el sentido de que por primera vez se atienda esa necesidad y que adicionalmente se combine con otros aspectos que también son muy importantes, como la estabilidad de los mismos jueces, el tema de que las personas lleguen finalmente a su máximo nivel a través de las altas cortes y permanezcan allí para que haya seguridad jurídica, para que precisamente haya una uniformidad en la jurisprudencia, porque todo eso lo que va produciendo finalmente es un desgaste administrativo a las cortes en el sentido de que tienen que tomarse un tiempo para designar un magistrado, muchas veces llega al final de su carrera tres o cuatro años y posteriormente se toman algunos meses, ya que no es tan fácil el que se elija a una persona para estas altas dignidades. Entonces, por ese motivo, yo creo que el tema del presupuesto es fundamental, el tema de la estabilidad y, por supuesto, el que haya una metodología para esas descongestiones y una estabilidad de esas descongestiones. Con jueces que se establecen para un año, seis meses, por supuesto no puede haber una buena descongestión y cuando ya están aprendiendo, cuando ya están de alguna manera tomando sus medidas y de alguna manera ya tienen un sentido de las proporciones con respecto a las providencias, por supuesto que tienen que salir y, por lo tanto, posteriormente ser reemplazados por otras personas que llegan a aprender durante un periodo similar. Bueno, pero no hay tanta divergencia, doctor Pelilla, porque realmente sí más recursos, pero también cambiar la metodología de proveer las plazas. Sabemos que una de las disfuncionalidades en las soluciones precisamente está en lo que usted indica. Grandes dificultades para designar los jueces de descongestión y cuando ya empiezan a conocer los expedientes, ya se acaba de la manera como lo han vinculado, pero en eso la rama tiene autonomía y el Consejo Superior de la Judicatura podría adoptar correctivos de manera directa. Yo creo que es muy importante que pensemos en ese tema de la estabilidad de los jueces porque también eso implica estabilidad jurídica y agilidad en el fallo de los procesos. Y calidad. Y calidad en el fallo de los procesos. Doctora Borrero, usted ha sido muy crítica de la manera como se ha abordado el tema de la solución del rezago histórico en la rama. ¿Por qué? Gracias por la invitación, doctora Sandra. Y la corporación, desde hace varios años, de manera permanente, viene estudiando el tema de la traza, la mora y la congestión judicial. Y parece como si habláramos en el desierto y pocas voces, pocas personas nos oyen. El tema de la congestión es un tema que está mal abordado. La congestión en la justicia está focalizada, está en determinadas ciudades, está en determinados procesos, no está en todas las jurisdicciones. Y las causas de ese atraso y de esa congestión se deben a múltiples factores. Se debe, por ejemplo, el atraso en los procesos ejecutivos, hay sentencia, pero la justicia es ineficiente para buscar los bienes o los deudores son pobres y no tienen bienes. Y entonces hay una cantidad de sentencias que no se pueden ejecutar y hacen parte del histórico de los procesos. Las partes abandonan los procesos. Hemos aplicado en 9.000 casos, y le pongo un ejemplo, el desistimiento tácito en Bogotá y solamente de 9.000 casos el 1.37 se revivió. Eso quiere decir que hay una cantidad de procesos que no le interesan las partes y así le puedo decir la cantidad de causas. Entonces lo hemos enfrentado mal porque lo enfrentamos, es con unas nóminas paralelas que son soluciones parciales que ayudan a aumentar la burocracia o los apetitos burocráticos de todo el sector judicial y no a resolver el problema por donde toca. Yo creo que la justicia necesita más presupuesto, pero hay que enfocarlo en lo que realmente se necesita. Yo creo que Colombia debe superar, y son medios procesales y disciplina procesal, la congestión, archivar rápidamente los procesos que no le interesan a las partes, que las universidades hagan un esfuerzo en la formación de los abogados para evitar las prácticas dilatorias y dedicarnos al futuro. Vienen unos grandes cambios procesales que yo creo que hay que darles la plata a la justicia, no con déficit, sino como se requiere. Estamos a puertas de la implementación del nuevo Código Contencioso Administrativo y no se ha dado la plata para esa reforma. Tenemos una evaluación negativa del sistema penal acusatorio donde ha sido deficitario. Vamos a implementar el Código General del proceso. Entonces se requiere pensar en el futuro y no en el pasado, que es ese stock que yo creo que gran parte de ese stock es un stock que lo que hace es ruido y lo que hace y lo utiliza la rama judicial porque es la única manera que tiene para negociar más recursos y más personal cuando el problema está en otras partes. Doctora Borrero, ¿cobrar para acceder a la justicia en determinadas causas? ¿Grandes litigios entre dos entidades del sistema financiero, por ejemplo? Pues ya Colombia empezó el camino del arancel judicial. Está en el Congreso para una modificación importante. Yo creo que sí, que no toda la justicia debe ser gratuita y como en países desarrollados, como Inglaterra, como Alemania, uno debería realmente pagar un arancel a la entrada del proceso para tener ese tipo, para acceder a la justicia. Hemos seguido con mucha atención este conversatorio sobre la eficiencia en la justicia, pero tenemos que cumplir con algunos mensajes, con algunos compromisos y regresamos con el conversatorio eficiencia en la justicia. Bueno, yo quisiera darles información adicional antes de escuchar a la academia, a la nacional y a la extranjera. La rama judicial ha demostrado ser racional en la ejecución de sus recursos de funcionamiento, no así en términos de inversión. Tenemos una incapacidad de ejecución de los recursos de inversión más o menos del 70% con grandísimos rezagos año a año. Ese es un tema que hace que la petición sobre presupuesto adicional exija necesariamente cotejar lo que realmente se necesita, lo que está en reserva, lo que ha debido hacerse y no se hizo y ver si allí nos están sobrando recursos y si se justifica la petición adicional. Y el tema definitivamente debe centrarse en funcionamiento. Las nóminas paralelas magistrado son un patrimonio no exclusivo del Poder Judicial, todo el Estado colombiano está inmerso en esa problemática. Le tenemos miedo a vincular más personal, le tenemos miedo a vincular personal capacitado que se queda al interior del Estado ejerciendo su función y por esa vía seguimos planteando soluciones que tienen que ver más con modernos alternativos y excepcionales de solución de conflicto, como si fueran una solución real al problema de la justicia y de la atención del rezago. Tenemos la gran discusión sobre los notarios administrando justicia. Ministro, esa es una solución a la congestión, tiene altísimos riesgos en términos de corrupción, están los notarios preparados. A ver, es una de las fórmulas de solución que hay propuestas por parte del gobierno y sometidas a consideración del Congreso. Creemos que la experiencia le ha indicado a Colombia que cuando ha utilizado a los notarios como un capital humano importante, preparado y serio para el cumplimiento de tareas que antes eran propias de los jueces, como ocurre en el caso de muchos juicios de sucesión, como ocurre en el caso de muchos juicios de divorcio, de liquidaciones de sociedades conyugales, los resultados están a la vista. Esos procesos que antes tardaban años, cuando no décadas, hoy día se surten en una notaría en el curso de muy pocos meses. De manera que esa, una de las fórmulas que creemos que puede servir, que ha servido y que el gobierno tiene propuestas al Congreso como fórmulas, apenas una, para la solución del problema de la descongestión. En ese caso específico que usted planteó, ¿cómo queda el tema de las inhabilidades y temas que van correlativos? Sí, realmente la preocupación de Juan Guillermo es seria. Ha habido, y el gremio y el sector notarial es un sector muy respetable en el país, pero hemos tenido episodios lamentables, especialmente en lo que tiene que ver con la titularización de tierras. Y la pregunta es, ¿realmente tenemos la inmunidad normativa, el sistema normativo con la suficiente garantía de inmunidad frente a lo que pueden ser los conflictos de interés que se presenten cuando vamos a darle la posibilidad de decidir un caso de manera vinculante, incluso en temas contenciosos al notario, no estando él incorporado orgánicamente a la rama? A ver, es cierto que ha habido algunos episodios de corrupción y algunos episodios desapacibles en relación con la forma como ciertos notarios han cumplido con su tarea, por el lado de lo que usted menciona, la titularización, los temas de ciertas escrituras que han servido para que en algunas notarías se corran las cercas de ciertos bienes inmuebles, no cabe la menor duda, esos se están investigando y a esos les estamos andando muy duro como corresponde. Pero hay que decir dos cosas, la primera.